Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día con The Gaming Mattergrounds, aquí Mishat. Seru y Joaquin21. Y hoy estamos con una beta en la que está jugando pues todo cristo y su madre, que es el Back 4 Blood, que es un Left 4 Dead, pero otra vez. Otra vez y con más cositas, para hacerle más complejo. Sí, hay cambios, aparte de que los personajes ya dejan de ser genéricos, tienen sus cositas, tienen sus habilidades para diferenciarlos, puedes tener mejoras dentro de tu personaje, mejoras también propias para la misión y un campamento base que quieras que no siempre está chulo. Eso es, por ejemplo, Walker tiene 10 más de daño y 10 puntos más de salud o mama, que tiene un inventario más de apoyo y una vida extra para el equipo. Luego, yo estoy manejando a Holly, que es exterminador, 10 puntos de resistencia en daño y hay más personajes que no se puede usar. Yo es que no tengo ni idea, yo aquí veo pales, no sé si en el otro había pales. Sí, sí hay pales. Vale, ¿qué más cositas le han añadido? Aparte de la cadena de suministros, que es para conseguir cartas, no son de Pokémon, aunque lo parezcan. Ni de Yu-Gi-Oh. Pues casi, porque te puedes hacer tu baraja, ¿vale? Puedes empezar con la de principiante o crear tu propia baraja, lo diré, personalizada, ¿vale? Yo voy a decir ergonómica. También. Y, bueno, como hemos dicho antes, más o menos parece un LeFordea, sabe a LeFordea, se ve mejor que el LeFordea, porque el LeFordea tiene, por lo menos el 2 juraría que tiene 12 años. Lo iba a haber dicho 10. Esperamos, 2011-2012 por ahí andará, ¿sí? Bueno, deja de subirte a lo encima de los coches y vamos a ir a matar ya. Eso es. Vale, también, importante ahora que estoy al sprint, ¡el juego tiene cardio! Sí, sí, si dejas el shift pulsado, se va desinflando. Eso es. Y eso afecta tanto a tu capacidad de movimiento como al atacar cuerpo a cuerpo. O sea, tú si coges, te mueves al sprint o empiezas a pegar muchas leches, pues te cansas y va más despacio o pega más flojo. Vale, también hay que decir que esta beta es close play, o como se diga, close player. Que juegas con más gente de crear serie, venga. Crear serie, acto 1, superviviente, porque no paso de detenar ni pesadilla. De hecho, en alguna prueba anterior estuvimos jugando con gente de Play, que me imagino que será Play 4, porque si tienen Play 5 son unos malditos privilegiados. Creo que hay de mesa nueva, pero llámame loco. ¡Loco! Pero bueno, me imagino que el plan que tendrán será ir ampliando la beta, porque creo que dentro de poco también querían sacar una beta abierta. Sí, ahora mismo estamos en una beta cerrada. Vale, que he conseguido unos códigos. Perdón. Y selecciona tu personaje. Yo quiero ser la tía de la gorda. Con mi baraja personalizada. Llevo el as de bastos. Vale, la fijo. A ver, que me queda. Y me pide... a ver... ¿Qué? Vale, seguridad lo primero. Completa este nivel sin que los exterminadores resulten incapacitados más de 3 veces para obtener 500 monedas. Vale, porque también encuentras monedas. Velocidad de recarga. Importante. Por favor. Selecciona una de tus cartas. Más munición. Siempre más munición. De hecho, yo me he cogido a Hoffman porque dice que tiene más munición. Tengo un bate. Vale. Ahora, cuando ya estemos todos. Cuando F, F, M, K, M, I, se conecte. Se abriera la tienda. Que es esta cajita naranja de aquí. Que te abras, coño. Si no, cuando acabe el cronómetro, pues... Se abre sí o sí. Que yo sepa. Cuidado con el fuego, amigo. Vale, ya está. Importante. Tenemos fuego, amigo. Vale, no mejora lo que tengo. ¿Qué usa esto de balas? Estas. Esta pistola... ¿Qué prefiero? ¿Pistola o cuerpo a cuerpo? Pistola. Venga. Y aquí hay una carabina normal y un rifle de francotirador normal. Porque esto es como... ¿Cómo se llama esto? A lo que juegan todos los niños a Olrata. Fortnite. Fortnite. Eso. Vale, me he gastado dinero y lo que no tengo es un arma principal. Bien jugado. Vale, pues el... ¿Esta que piensa, colega? El M16. Vale. Se van recogiendo monedos por el camino. Da igual quien las recoja que sirven patos. ¿Vale? No es un fondo común, pero casi. Bel come a todos los meados. No voy a preguntar que se ha meado. Vale. Yo que... No tiene pruebas. Así que no sé cómo va esto. Juego, amigo. Importante. Si vas delante, agáchate. Agáchate. Por el que dirán. Vale. En principio es como un FPS cualquiera. Oh. ¿Munición? Para fusil. Y más munición. ¿Quieres munición? Toma munición. ¿Quieres munición? Toma munición. Ah, pues mira. A mí me valía. Que se va agitando el gancho como se lo quiera la cosa. Oh, otra caja. A ver qué hay aquí. ¿Y se me cuaja el juego? Sí, se me cuaja el juego. Porque es una beta. Bien. Vale. No, para vosotros. Yo no lo quiero. También hay que decir que de requisito pide mínimo una 970. Sí, se debería decir con lo justo, tío. Os voy justito. Como todo el mundo. Porque a ver quién es el guapo que encuentra. Joder. Otra gráfica. Tengo que recargar. Uf. Es que ya está muy chungo el tema. Ah, aquí hay otra caja. Vale. Un coltel molotov y vendas. O sea, la pala seca. Y paso de la... ¿Y alambra de espino? ¿Qué es para qué? Para entorpecer. Para que los que cobren, cobran menos. Oh, pues no está mal. ¿Cuál es más similitudes que tenés con el Leforteat 2? Pues... Que a veces encontrarte es un poco complicado. Aquí vamos mal. Creo. Vale. Bajar el puente a atraer a la horda. Qué bien. No queremos atraer a la horda. No, no. Se va a venir por cojones. ¿Por qué hay que bajar el puente para avanzar? Disparos en el culo. Aquí hay munición de escopeta y munición de fusil. Yo de momento voy bien. Yo acabo de sacar el arma principal, así que... ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? Dale, dale. Dale. Dale y disfruta. Joder. Me ha hecho todo el lío. ¿Para qué voy a apuntar con el botón derecho? Dispado, laleado, porque soy chulo. Joder. Qué manía tiene el invitado de adelantarse. Mira, me ha valido. Invitado de Xbox, por cierto. Sí. Para el crossplay. Vale. Alguien me lo que coge, sí. A ver. Espera que le levanto. Sí, gracias, tío. Nada. Bueno, de momento decir que el juego gráficamente está bien. Vale. Una escupidora. Gracias. Me agacho. Recargo. Joder. Casi le vuelve la cabeza al nuevo. Pero solamente le peinan a nariz por dentro. Por aquí no hay nada. Vale. A ver, que me estoy retrasando. También hay que decir que el objetivo no es matar a todo bicho no vivo. Porque no te va a dar tiempo. Porque te van a comer antes. Vale. Las escaleras son opcionales. La E. Para bajar, la E. Aunque no lo ponga al juego. Bueno, el Kami este tira para adelante como si importante. Sí, con mucha alegría. Cuidado no darle a los coches. Porque algunos tienen alarma. ¿Y qué pasa? Que los zombies. ¿Ves esos que están golpeando ahí? Y pues no di mierda. No. A tomar por culo. Iba a decir. No les de que hay pájaros y asustan a la horda. Pero ya está. Pero bueno, así queda también por el vídeo. Niños, no hagáis lo que acabo de hacer. No hagáis lo que hace Zeru. En general. Eso es. Trabajar es malo. ¿Cuál es el Euromillón? También es malo. Basta que te toque. ¡Oh! Más hordas. Mierda. Ese doyó. Perdón. Lo hice sin querer. Balas. En este caso. ¡Hala! Toma, saltitos. Hay un explosivo. Pero está donde los pájaros. Así que no sería recomendable dispararle. Aquí viene uno muy grande. Lo sé. El que me ha mandado a freír el espalagos. ¡Hala! ¡Boomer! Ah, no. Que eso es otro juego. Sí. Y aquí no liamos mucho. Cuidado que hay pájaros. A tomar por culo. Mira aquí va con cuidado. Para una vez que voy con cuidado lo llama a otro. He defendido a Zeru. ¡Hostia! He dejado de ver durante un breve pero mágico segundo. Y esta pistola no sé si es casi una metralleta. ¿Cómo se llama? ¡Gacinta! Le he puesto ese nombre. ¡Joder! ¡Qué facilidad tengo para caerme! ¿Y aquí hay cositas? Hay un cócter monotón. Para mí. Hace mucho que no tomo nada. ¡Uy! Casi. Casi le doy a los pájaros. ¡No! ¡Caca! Vale. Salen las estadísticas de las armas. Y es un poquito como el Leforteat. Que hay épicas. Normales. Con gases. ¿Por aquí no? Por aquí. No sé por dónde se va. Juraría que era por aquí. ¿Por aquí? ¿Se puede subir? Pregunto. Sí. Vale. Por aquí. ¡Uf! Ah, vale. Va agachado por donde los pájaros. Que así vais lento. Y no los asustáis. Parece que ya hemos llegado a la Flaffer House. Ya no sé hablar. Y voy a por monedas que he visto. ¡Au! Me he quemado el culo. Estás on fire, tío. Venga. Esto siempre. ¡Venga! ¡Venga! Entro. ¿Ya estamos todas? No. No. Ahora estamos todas. A la chapa. Chapadísimo. Pues ya está. Hemos completado una fase. ¿Qué os va pareciendo? Pues que el primer nivel siempre es el más fácil. Ya. Sí. Ya verás cómo cambia. La señora mayor ha sido el que ha matado. El matador de especiales. De especiales. Soy especial. Vale. 18 puntos de suministros. F porque estoy listo. De momento la partida no me ha dolido. Pero no deja puntuarla. No sé si esto se hace antes o después. Tengo una hamburguesa sin espera. Seguramente será después. Vamos a ver. Regreso del mar. Pero también piensa que las primeras partes del Esport de A también eran fáciles. Bueno. Y al final te terminabas cagando en todo. El hotel en llamas tenía su miga. Y era de las primeras. Vale. Recarga. Cartas contaminadas. Muestras de sangre. Desafío. Busca y lleva el recipiente para tener... Para muestras hasta el final del nivel para tener 500 monedos. Vale. Vale. Pues esto. Ya la tomamos. Listo. Vale. Nada. Falta el kamikamikaze. Pues yo ya estoy. Vale. Ya estamos todos. Vale. Puedo comprar una K47. No es que mejoren mucho lo que tengo. Sí. Me encantan los detalles que te van dejando por aquí. Oye. Guárdate la munición. Utiliza un martillo. Pero en serio. Si puedes conservar la munición. Hazlo. La mayoría de las luchas son lo bastante fáciles como para... Sí. Como para llevarlas y ganar sin gastar balas. Por eso sí es cierto. Has hecho un fuerte con mesos de plástico, tío. Tú mereces morir. Otra vez. Y me llevo una ganzúa por si acaso. Y un gorro rojo. Tú estás pidiendo ser diáneo humana. Llevo un desfibrilador por si acaso. Para desfibrilar. Sí. Ya viene un gordo. Al tobillo. Que se mueren igual. ¿Le das al tobillo? Sí. Pues nada. Ah, toca. Hay analgésicos aquí. En este momento vamos muy enteros. Por si alguien le hace falta. Joder. Vale. Igual que el de For The At... ¡Eso revienta! Eso explota. Vale. Aquí hay dinero. Este túnel no nos va a gustar nada. ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡A correr! ¡Oh, oh! ¡Me déjame en paz! ¡Oh, vaya! O sea, vamos a intentar bajarnos el ogro. En serio. Vale. Que no se diga que no me voy a venir a jugar. A comer fuego. ¡Oh, joder! Si le baja, sí. Y se fue. Aquí hay gasolina. Y este lo podríamos haber prendido. Por cierto, me muero. A todo esto. A todo esto. A ver. A ver. La lanzuada es mía. Me la fallo cuando hago eso. Pues le hemos dado pero bien al ogro, ¿eh? Sí. Sí. Yo normalmente paso. A ver, por la izquierda. A ver, gente. No, no. Parece que sabemos lo que hacemos y esas cosas. ¿Qué? Aquí tenemos el recipiente de muestras. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Lo cogemos? Sí. Sí. Son 80 monedas. Si lo llevas. Y monedas. Pero perdemos un desfibrilador. No. Sí. Si alguien lo quiere coger. Vale. Lo cojo yo. La cogió él. Lo único que pierde es lo de... La bolsa de munición. Sí. No ha mejorado mucho lo que tengo. Segundo. ¿Para que hay nada? No hay nada. Sí. Tengo pinta de ser un zombie. Hostia, tula. Aquí hay tropa. ¿Cómo voy de balas? Más o menos bien. Uy. Joder. La escupidora. Que esta te fija. Muerta. Oros. Aquí hay una caja de algo. Y un armario para curarse. Otro desfibrilador. Y analgésicos. El desfibrilador. Y otro desfibrilador. Los juegos nos están insinuando algo. Pues yo me voy a correr un poquito. Lo haces muy bien. Te esperamos. Venga. Y yo también. Ahora. Vamos. Corre por el bosque. Los rayos de ser de tocan. Es un zombie. Pasario de acistero. Me siento defendido. Aparte de ametrallado. Que me parece súper chulo. Que me agacho. Y dispara. Así como la de A. Este está. Lo suyo. Y aquí hay. Munición. De francotirador. Y. Para los de contacto. Aunque la use. El otro mano es suyo. Sí. Va buscando monedos. Mira. Aquí hay una puerta. Que puedo abrir con la ganzúa. Pues ábrela. Por aquí. Monedas. Un machete. Munición de la guachi. Más monedas. Analgésico. Y para curarse. Ahora. Gordo. Paca. Había. Yo me meto en esta esquina a llorar. Mónición de fusil. Para mí no es. Para mí. Sub fusil. Machete. Pintura. Aquí hay cosas varias. Chicos. Una. Esta de salud. Voy. Voy. Sin el seguro. Sin el seguro. Seguro. Cerullo. Por aquí. Cerullo. Con la pistola. Como si fuera un. Un comando. ¿No? Uf. Así me gusta. Que me defiendas. Cerullo. Mira. Quien está aquí. Tu amigo loro. Cuidado. Tres. Arde cabrón. Ah que jode eh. Ala. Y se murió. Y a su ogro le llamó a palmar. Ala. Le metí un par de balas por el culo. ¿Se puede decir eso? Para que se acuerde de ti. ¡Culo! Digo. No. No lo puedes decir. Vale. ¿Qué está? Me lo pido. Me tengo que configurar el golpe cuerpo a cuerpo. Es lo único. Sí. Yo también. Mira que ya me he echado un par. Para ver de qué vas tú. Me he echado petado varias. ¡Bordaco! Uf. Pues ya está. Su fusil por aquí. Con balas. Por si alguien lo necesita. Y balas de francotirador. Casi sin balas. Casi sin balas. Sí. Efectivamente. 12. Pues esto es por cambiar de arma. Pues nada. Habrá que decirles que se pongan en fila. Pues encontrar munición para miso fósil. Guay. Aquí hay una bolsa de munición. Ok. Munición para fusil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por detrás? Esto no sé si es el... Podría ser útil. Yo no. Está arriba. Voy. Sí. Me hizo un de copeta. Si no es seguro. Si no es seguro. Yo he entrado. ¿Ya estamos? Es más. Yo estoy en el váter. Por si acaso. Yo en la bañera. Oh. No. Ahora. Ya estamos todas. Yo diría de hacer otra más. Y... Y cortamos, ¿no? Sí, porque el juego está listo para la sentencia. Hombre. ¿Cuándo salía? ¿En octubre? Creo que sí. ¡Se ha hecho daño! Dios. No sé si se ha hecho daño o es que ha hecho daño. ¡Se ha hecho daño! Vale, 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 vale. 24 segundos. La F. La F es bien. Y darle a continuar también es bien. Eso es. Vale, de momento el juego me parece entretenido. Aunque un poco lioso. Hay algunas pistas que no las deja claras. Pero bueno, y lo del tema de los... De las cartas todavía creo que deberían darle una... Una vuelta. Una pensada. Sí. Se me hace un poquito complicado. A ver, cuchillo. ¿Te conviertes con cuchillo? No. 15 puntos más de salud. Sé que no... No sé qué hacer con mi vida. Sinceramente. ¿Dónde está la caja? ¡La caja! ¡La caja! Vale, aquí. Esperando al equipo. ¿Requiere munición? Pues en la caja podrás comprar munición. Más munición. Cerrada. Esperando al equipo. Bueno, claro. Al de Xbox. Que digo yo que será un Xbox One. Porque como se hace la 360... Sí. Que te muevas. Ya está. Ya ha llegado. Ya viene, por fin. Estaría contando sus cartas. Un cañón largo. Cargador estratégico. A ver, ¿qué compramos? Vale. ¿Qué más hay aquí para pillar? Un botiquín. Una anzúa. Y para usted contar. ¿Y el desfibrilador lo sigo teniendo o qué hago con él? Sí, sí. Lo sigues teniendo. No digo que qué hago con él porque no sé, macho. No sé usarlo. Si se muere alguno y salvarle en condiciones... Eso es simplemente le das al 5 y le reanimas. ¿Vale? Vale, llevo un... ¿Te puedo oír? ¡Guau! No, no. ¿Los zombies te llaman, tío? ¿No? Si uno es insensato. Mira si soy insensato, que ya he abierto la puerta. Au. ¡Vamos allá! Casi tengo puntería. Casi. Uf. Se me baja. Se me baja. Si encuentro pepinillos, voy a dar saltos de alegría. Si encuentro pepinillos. Ole. Vala, toma. Venga, chazo. Un tiro, un muerto. Soy la nueva Widow. Yo me enfadiré y me lo cheater. El juego sí es un cheater. Coño. Sí, pero bueno, es lo que tiene Blizzard. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le ha pasado a su título? Dice cosas. Dice cosas, pero en portugiego. Voy a abrir. A ver qué hay. Se abre, abre. Pues por bala no será. Fusil de asalto a SCAR. Compensador. La mira me viene puta madre. Y la otra la dejo, porque no me interesa. Y balas varias. Paso. Y esto no me sirve. No me sirve de nada. Aquí hay algo para curar. La munición me baja cosas. Paso. Me cojo la bolsa de munición. Me cojo la bolsa de munición porque ya me he gastado la ganzúa. La ganzúa es de un solo uso. Oh. Y luego se rompe. Qué mal ladrón eres. La ganzúa es donde la Aliexpress. No creo que venga a repartir ya la Aliexpress. Aquí hay un rifle. Va, es un poco recolero. No, es muy básico. Taca. Eso sí, una vacuna en forma de bala. No jodas. ¿Qué? ¿Que las van a poner a balazos? Sí, como en el ejército. Y se pone el tiempo. Esa ha sido muy buena. Gracias, tío. Ah, no, que ese es de los míos. Venga. A ver si llegamos a la del barco. Que esa va a ser graciosa. Y no, ni, ni, no, ni, ni, no, ni, no, ni, no, no. No voy a preguntar porque de repente... No ese barco, ¿no? No. Hombre, has dicho, nano. Yo ya pensaba que estaba siendo valenciano o algo de eso. No, era una de las cosas que mataban por saco en alguna... Euskal, el flipado que se ponía el megáfono con la canción del Titanic. No he visto esa peli. ¿Te has leído el libro? Sí, pero acaba mal. ¡Hala! ¡A saltar! ¡Bordaco! ¡Hala! ¿Alguien le han pringao? No. ¡Soy cebo vivo! ¡Por fin le doy un uso a mi vida! ¿Qué cojones, mamá? ¿Y te ha defendido o no? Vale, esta está por aquí. Cuidado que creo que hay pájaros por aquí cerca. ¡Joder! ¡Qué tino tengo! ¡Qué guapa eres! ¡Qué tino tienes! Sí. ¿Tú qué te mereces un príncipe o un exortista? Aquí hay un M16, por si a alguien le vale. Yo necesito balas. ¡Ah, y balas dentro! A ver si te valen. Nada, de francotirador, ¿no? Vale, espera. Nada, tranquilo, voy bien. Si acabo de verlo... Las he soltado, güey. He soltado balas. No sé qué he hecho con ellas. Pues nada. Algún día aprenderé. Tiqui, 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 tiqui. Hay pistola. No sé si te vale. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Aquí arriba. Voy a ver. ¿Dónde? Yo no te veo. Aquí. Aquí. Pusil, copeta. Aquí donde estoy yo. Vale. Sí. Me van bien. Y aquí, monedos. Vale, pues cuando queráis. ¿Le doy? Vale. No sé dónde está el otro. Abajo. Bien. Pues a cubrirle. Vale. Alguien se está encargando de la derecha. Sí, vosotros. Mientras salgo yo. Y si estamos. Vale. Ya me he ido para abajo. Pues ya puedes subir. Recargo. Chove. ¿Podéis por aquí? Bien. ¿Vale? Recargo. Vale. La escalera la tenemos cubierta. Muy cubierta. Me toca recargar. A mí también. Cubro. No pasa nada. Quedan siete balas. Seis. Recarga. Cuchillazo. Vale. No. Munición para metralleta. Esta no es la mía. Vale. Guardo abajo. Oh, oh. Ya está. Eliminado. Vale. Y aquí detrás había vida y cosos. Munición de fusil. Se necesita ganzúa. Pues muy bien. Pura. Ahí va. Me traigo la pistola. Joder. Qué susto me has dado. ¿Dónde? Aquí abajo. Te juro que no la veo, ¿eh? Pepe, pepe. Se necesita una ganzúa. Vale. Pues hay una miniganz. Ah, que sí. Hay una miniganz. Miniganz. Y aquí hay munición de francotirados. A ver. Por el que lo ha quedado. Uy. No parece un mal sitio para recuperarnos. Suena como una grafadora. Estoy bien, señor. Estas cosas. Mano, paquete. Vale. Esto no va a ser bonito. Gordo. Coñe. Ha ido bien. Chúpate esa, Harley Quinn. Esto sí es un espadrón suicida. O de crisis somos suicidas. Eros en crisis. En la escuela de Camilica hace bola de fuego. ¿Qué podíamos esperar? Me lo quedo. Si el agua arde, no es muy agua, ¿no? No. Eh, Franky. Oh, as del cardio. Me voy bien. Fuego griego. Uh, el fuego griego es chungo. Oh, fue una carta. Ahí está. As del cardio. Sí, señor. Taca. Voy a comer. Llega un momento que tenemos tanta sangre encima. Que no sé si somos zombies. O re-zombies. Venga. La última. Esta va a ser graciosa. Es la zombie. Esta va a ser graciosa. Y cuando digo graciosa, digo jodía. Vamos a palmar. Claro, y eso espero. Joder, 139, ¿no? Está mal. No está mal, tío. Está gracioso. Bueno, de momento el juego yo le voy dando un... Me parece entretenido y le doy un buen visto. ¿Un 7? Sí, pero todavía tiene sus fallitos. Bueno, es una beta. Sí, y aún le queda trabajo para hacer. Eso es. Sí, o sea, hay que poner algún que otro texto zombie que nos ha salido por ahí. Y alguna cosa que parece un poco compleja. Sí, sobre todo también ver un poco lo que sería la navegabilidad dentro del mapa. Porque ya digo, hay veces en las que no tienes muy claro para dónde tienes que tirar. Vale. Y lo que tienes que hacer. Aquí intentar ir al principio por las tuberías. Es importante. Vale. Y va a parecer un nuevo tipo de bicho tocho. ¿Así? Sí. ¿Qué bicho tocho? El matón o aquí mal llamado el pajero. ¿What? No. ¿Qué? Lo entenderás cuando lo veas. El pajero. Vale. ¿Tiene un brazo mucho más grande que el otro? Sí. Parece un pelotari. Eso es lo que te va a decir. ¿Es un pelotari? No. O sea, no. Es un pelotari nunca tendré ese brazo. Venga. Nos queda el de... A lo mejor que juegue con meteoritos. Con soles. ¿Vale? A ese hay que disparar en la cabeza o en el hombro del brazo tocho. Normalmente se va cubriendo. Es así de majo y de simpático. Vale. No mejora nada de lo que tengo. Bien. Y balas no me deja comprar. Pero no es que tenemos a tof. Hala. Espacio de apoyo. Me he gastado todos los cuartos. Arma artudidora. ¿Quieres un arma artudidora? Sí. Y ya. Hala. He comprado poco. Para avisar. Vamos allá. Entre las piernas. Eso es. En el culo. El tema duro de los tiros. No debería ser problema. Esto está cerrado. Uf. Esto va a ser más duro de lo que yo pensaba. Eso dijo ella. Vale. Quedaros ahí de momento. Y no. Mierda. Me caí. Me caí. Pues. Hala. Sube. Voy todo lo rápido que puede. Un gordito. De metenera. Y si os quedáis en el tejado. Tampoco pasa nada. Vale. ¿Estamos haciendo limpia? No. No. Un coche va a dar lo mismo. Hala. Bien. Hala. A correr. A cruzar el puente. Hay que llegar al barco. Joder. El Mikami este se los ha llevado a otros de calle. Sí, sí. Recargo. Vamos. Tira. Al shift. Va a correr. ¿Qué hostia me voy a dar? Voy, 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 voy. Sí. Hay daño por caída. Correr, correr, correr. Hay que llegar al barco. Meter y subir. Meterse y subir. Joder. Cómo vienen los hijos de puta. Tengo que encontrar el maloto. Guárdatelo, guárdatelo. No va a hacer falta. Andando por detrás. Sí. Ahí está. Mi amigo. Ya me ha pillado. Ya. Utilizo el arma arturidora. Que sirve para que me suelte. Hala. Ya se... Joder. Otro más. Y otro. A correr a la superficie. No miréis atrás. Vamos. Hala. Para allá. Para el fondo. ¿Para dónde está el Kami? Correr. Joder. Si es que vienen tres. Vamos. Vamos, chicos. Alto hasta Ero. Zero. Como me gusta llegar el último a dos sitios. ¿Eh? Vale. Ahora viene lo gracioso. Hay que colocar estas dos bombas y salir antes de que explote. No voy a morir. Venga. Yo tengo una. Yo tengo la otra. ¿Vamos a la cinco, no? Sí. Estoy un poco afortunado, pero bueno. Yo estoy a 101. Vale. El otro está aquí abajo, ¿no? A bajar por donde hemos venido. Hostia, el gordo. De la primitiva. ¿Este no era el calvo? No, no. Este es el gordo. Primera colocada. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Ahora tenemos X tiempo para salir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Hala, pues tenemos un minuto para salir. Hala, para arriba. Todo de frente. Joder. Me da igual que me infecte. Venir, hijos de puta. Vale. Para atrás. Coño, mierda. Me ha cogido, me ha cogido. Te ha cogido el pajero. Me ha cogido el pajero. Y 22, salud, 18, 12, voy a morir. Voy a morir. 3, 2, 1, punt. Morir. Venga, que te ayudo. Cero un minuto. ¿Cuánto queda? 30 segundos. Vale, 20. ¿De dónde? De frente. Voy. Voy. ¿De vuelta? 15, 14. ¡Hala, bajar del barco! 8, 7, 6, 5, 4. ¡Dale al sí! Ya le da, ya le da. Porque soy gordo. ¡Hala! Completada. Dale al síbio. No tengo resuello. Estoy gordito. No vale conmigo. Demasiadas hamburguesas. ¡Pues está tan solo de cueva! ¡Que nos cuesta abajo! Ha estado bien. Ha estado bien. ¡Ay! ¡Eh! No me ha gastado ninguna oportunidad. Porque normalmente tenemos 3 oportunidades para hacer esto. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pues ya está. Vale. Y puedo apuntar la partida, que va a ser 3 estrellas, porque hemos sido nosotros. Eso es. Vale. Y ahora cuanto esto termine, salimos. Porque hay segunda ronda. No es por otros escenarios. Entre ellos una mina. ¡Qué bonita es la mina! Y dale a salir del juego. Que este juego... Salir, ¿no? Sí. Que este juego los bots. El silencio es un tesoro. Muy bien. Pues déjame salir... Pues déjame salir... Sí, salir del juego. ¡Chachi! Ha salido del juego. Bueno. ¿Qué os ha parecido la experiencia? Tengo que hacer más cardio. ¿Qué es que hacer más cardio? O saber hacer la croqueta en condiciones. O hacer la croqueta atómica, sí. Pero vamos. No está mal. O sea, está entretenido. Es divertido jugar con un Joaquín que te grita al oído. Es un plus. Pero vamos. Es un Left 4 Dead, pero con mejoras. Está bien. Si tiene un buen abanico de misiones y no se quedan en 4 o 5 nada más. Si no que le meten, yo qué sé, 10, 12. Soñate con 10. Pues puede estar muy, muy bien. Por ejemplo, lo que también le veo. Que a ver, si se tomaran el juego y le deran un poco de continuidad. Pues ir metiendo misiones temáticas según eventos. Por ejemplo, fue hace poco el 4 de julio. Pues hacerlo del barco, pero a lo bestia. Somos americanos. Queremos explosiones. Pues toma explosión. Tenemos todas las explosiones. Explosión. A mí por lo menos me ha gustado. A mí me ha gustado. Lo que yo no me gastaría son ni 60 ni 50 pavos por este juego. 40 me seguiría doliendo. 30 tal vez. Habrá que ver a qué precio sale. 30 si fuera... Hombre, estás acostumbrado a el 4D que te lo regalan comprando galletas. Así que... Hombre, cuando salió era carete. Ahora que te valga euro y pico también es que es un juego de hace más de 10 años. Sí, eso sí. Lo que pasa es que, claro. Yo te digo, si sale a 15 y nos ponemos de acuerdo... No me importaría. Pero primero hay que ver qué... Lo que ha dicho Cero. A ver qué cantidad de contenido sacan y demás. Le estoy pegando un torso desnudo porque sí. Tú puedes. Eso es, Joaquín. Eso es torso desnudo. Fobia. Eso es. Está bastante bien el manejo. ¿Sabes? Los escenarios para mí todavía le falta una vuelta. Sí. Hay algunos detallitos sobre todo eso. También a nivel gráfico que se terminan... Se terminan notando. Dice, oye, esto aún necesita trabajo. Sí. Pero vamos, es una beta. Es normal. Sí. ¿Te recuerdo la beta del Street Fighter V? No. Duró 7 años. Creo que todavía sigue en beta. Que sigue haciendo clipping cosas de las presentaciones y demás. Hay el clipping. Hay el clipping. Pero bueno, en principio el juego pinta muy bien. Sí, esperemos a ver eso. Sobre todo precio y contenido y continuidad. Bien. Acabo de romper todas las ventanillas de un coche. Pero no soy capaz de... Toma ya. Romperle el parabrisas. Pero el fuego ha hecho mi trabajo. Pero bueno. Me parece un detalle importante el del cardio. Me parece curioso. Sí. Sobre todo para limitar también un poquito... Lo que se hacía Amelie. Porque eso en el effort de ad podías coger una chai y liarte hasta quedarte solo. A correr, a correr, a correr. La humbre musical, sí. A correr, a correr, muy rápido. Pero yo no puedo. Y yo casi no llego. Casi no llego. Pero ha salido, ¿eh? Que yo la primera vez que hice esa misión... Ahí me quedé. Sentadito te quedaste. Me quedé sentado en el fondo del barco con el barco en llamas. Anda que... Todo está bien. Todo está muy bien. Pero bueno. Pues poco más que decir del juego. En principio parece interesante. Veamos el contenido. Y ya a partir de ahí... Puede que caiga. ¿Sabes? Puede ser nuestro nuevo Helldivers. Yo le sigo teniendo mucho cariño al Helldivers, pero bueno. Sí, pero llega un momento que no dejamos de ver que la super tierra ha sido conquistada una y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Y otra. Porque me da la sensación de que al juego le falta un poco más de contenido. Que haya llegado al fin de su ciclo de vida. Y que no le están echando más chicha. Me podría ser simplemente que es que todo el contenido nuevo está detrás de un muro de pago. Que son DLCs o son addings. Así que le falta eso. Sí, pero... No creo que sea lo más así. ¿Sabes? Que creo que si los pusieran un precio aconsejable y recomendado. Lo pillaríamos. Pero bueno. No deja de ser que la mayoría de las cosas es un pay to win. Como el maravilloso tanque enorme y cosas así. Pero bueno. No sé. Yo como te digo. Yo a este sí. Si le voy a dar un tiento más. Porque esta es la beta cerrada. En la beta abierta. Y ver cómo tira. Y lo del crossplay. Pues es de agradecer. Porque así tienes más abenico de gente que te puede abandonar en mitad de una partida. Eso es. Y más gente a la que dejar tirada. También, también. Dígese. Como hemos hecho nosotros. Pues bueno. Pues hasta aquí. El videotutorial este de cómo matar zombies. Y que no te maten en el intento. ¿Por qué no? No se han matado. Mucho. No nos han matado. No, no. Mucho. Ha habido que levantar alguno. Pero no se ha muerto del todo nadie. Sí. Alguno. O sea, yo. No. A Cerut también se ha caído por una barandilla. Sí. Sí. Eso es. Sí, sí. Estaba ahí agascándome. Pero vamos. Tengo facilidad para hacerlo. Así al juego que sea. Pues nada. No juegas a los asesinos. No. Bueno. Pues nada. Pues hasta aquí este vídeo. Y próximamente más cosas. Eso es. Comentad. Dad like. Suscribíos. Dale a la campanita. En redes sociales. Eso es. Sí, estamos en Twitter. Y poco más. Sí, estamos en Twitter. Pero yo no sé si alguien escribe en Twitter. Porque yo he salido de ese cubil del mal. Ceru. Ceru escribe en Twitter de cuando en cuando. Vale. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.